Julio César Chávez, el león de Culiacán, en 1996 se enfrentaba contra Joey Gamache. El César venía de haber perdido con Oscar de la Hoya, estaba recién separado de su esposa y había tenido que huir de México debido a sus enormes deudas con el fisco. Con un récord de 100 peleas, con dos derrotas y un empate, Chávez tomaba el control sobre Gamache desde el cuarto round. Oscar de la Hoya comentaba la pelea y marcaba que el error de Gamache fue entrar en el intercambio de golpes. Tenía que haber peleado a la distancia, apostarle la velocidad, pero en vez de eso decidió pelear de poder a poder con el César y terminó demolido por la fuerza, la puntería y la fiereza del César del boxeo. El referee pensó detener la pelea varias veces hasta que finalmente la detuvo al finalizar el octavo round ganando el gran campeón mexicano por knockout técnico.